¡Estamos en vivo y a todo color! ¿Ustedes han visto el logo de Starbucks cerca? ¿Bien en detalle? No. ¿Han prestado atención? No, como una sirena o algo así. Ajá. Pues el logo de Starbucks tiene un significado bastante oscuro. Porque es creado con esta criatura seductiva. Y lo han hecho PG-13 para que se vean. Porque a través de los años han diseñado, han rediseñado este logo para que se vea más amigable. Pero el origen como tal es bien oscuro. Básicamente, Starbucks fue fundado en Seattle por dos varones que fueron inspirados en la vida marina. Ellos estaban buscando y el nombre de Starbucks nace a través del libro Moby Dick, Capitán Starbucks. Y ahí fue donde nace Starbucks. Ahí nace el nombre. Los creadores en el 1970 estaban buscando qué logo podemos usar que capte la atención del consumidor. Pues ellos empezaron a buscar libros de la vida marina y se encontraron con lo que se llama una siren. Una siren, mucha gente lo confunde con lo que es una sirena. Una sirena es belleza, es bien amigable, exacto. Erótico, sí, sexual. Esto, la siren es lo contrario. Básicamente es oscura, pero también es seductiva y tiene una voz encantadora. Eso que pasa es que el mito con esto era que la siren agarraba a los marinos con su voz encantadora y los traía. Como que mira, yo soy, estaba seductora, vente conmigo y los llevaba para el fondo del mar y los ahogaba, ¿verdad? So, esta gente decían como que yo quiero que nuestra marca sea, que la gente no lo pueda resistir como los marinos a la siren. Y queremos que la gente huela el café y vean Starbucks, que lo sientan, que lo que no se puedan resistir. Sí, sí, sí. Y de ahí es donde nace la criatura siren, que es una criatura de dos colas que se divide. Por eso tuvo el logo y está así la cara de la sirena, de la siren y las dos colas. Oye, qué interesante. Nunca lo había visto de esa manera. Nunca, nunca. Ella, básicamente, tiene las tetas por fuera, obviamente el pelo está tapando y las dos colas. Y representa ese lado oscuro de seducción, de te voy a atrapar y ese, por eso es que hace sentido. El cabrón café ese es bien adictivo y está rompiendo. Tú vas a cualquier Starbucks y eso está lleno. Y otra cosa que ellos hacen es que escriben tu nombre mal, que eso lo vi, para que tú vuelvas a decirle, mira, escribite el nombre mal, pero eso es un troco de marketing para que tú tengas que regresar. O lo postean, mira, ya no se han escrito mi nombre. Y tú vas a ir allá para ver si escriben el nombre tuyo mal. Y eso también... Atrae al consumidor. Usan una psicología tan y tan cabrona a Starbucks. Que yo me quedo como que... Porque a escribir tu nombre en el café se ve más personalizado. Te llama, mira, Natanael. Puta, te sientes como que, oh, diablo. Y viene y lo postea. Y ahí está tu nombre. Ah, lo escribieron mal. ¿Me entiendes? Y no llaman a los... Se me olvidó el nombre, pero los llaman diferente a un empleado. Es como que barista, algo así. Para que se sienta que es como un profesional de café. Sí, sí, sí. Una psicología bien cabrona. So, ese es el origen detrás de Starbucks y por qué fue creado. So, ahí. Está bien duro. Yo cada vez... No sé si tú has visualizado el logo de Wendy como tal. La muchacha. Ajá. Yo digo que cuando tú miras el logo, la muñeca tiene la palabra mom aquí. ¿Como madre? Madre, en el cuello. Busca una foto para que tú lo veas. Visualiza bien el logo. Parece... Yo digo que dice la palabra mom. Yo creo que hay un mensaje detrás de la creación de ese logo. Hay que buscar info sobre eso. Yo cada vez que voy... Voy a buscar, pero aquí no sale... ...